¡Vamos, Loco! Papi, 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 ven a mí, papi, 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 chulo, chulo. ¿Tú quieres? ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Tú y jornal a ti te encanta el? ¿Qué rico el? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar el? ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Tú y jornal a ti te encanta el? ¿Qué rico el? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar el? Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo slow Pon el tempo Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo slow Pon el tempo Más donde el flow Arriba, 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 otra vez Toco por las manos al cielo No me sigo el solo Jugar evígenes que se quitan los pelo Como dice el barbero Pero, 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 pero Vamos desde arriba de nuevo Yo toco las manos al cielo No me sigo el solo Jugar evígenes que se quitan los pelo Como dice el barbero Pero, pero, pero Vamos desde arriba de nuevo ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Y jornal a ti? ¿Qué rico el? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar el? ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Y jornal a ti? ¿Te encanta el? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar? Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo slow Pon el tempo Más donde el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el tempo Así tienes que hacerlo slow Pon el tempo Más donde el flow Arriba, 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 otra vez Pati papi Pati papi Pati chulo ¡Como loco! Venga a mí, papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, 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 papi chulo Chulo, chulo